Pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, muchas gracias a los alcaldes de estos municipios que nos acompañan y por supuesto a mi compañero Carlos Fernández Carriedo, compañero del Consejo de Gobierno, que finaliza esta primavera el proyecto y obra para finalizar la variante de guardo. Un proyecto que tiene un presupuesto estimado de 14 millones de euros y que veremos ejecutar y finalizar a lo largo de esta legislatura. Por marcarnos un poco unos plazos, nuestro objetivo es, antes de verano, sacar a licitación de manera conjunta tanto el proyecto como las obras, para que puedan estar adjudicadas a lo largo de este año. En el primer semestre del año 2024 recibir el proyecto, supervisarlo y aprobarlo y así para el verano del año 24 comenzar estas obras tan importantes y tan demandadas para toda esta comarca. Unas obras que tienen un plazo previsto de ejecución de 24 meses y que por tanto serán una realidad a lo largo de esta legislatura. Eran unas obras que venían siendo demandadas tanto por el propio municipio de Guardo como por los municipios de alrededor, porque permiten una mejor conexión de todo el eje subcantábrico, de la CL626, que nace en Ponferrada y que llega hasta Aguilar de Campó y que pasa por aquí, por Guardo, que además permite una comunicación más fluida de la CL615, que nace en Palencia, que llega a Guardo y que desde aquí llega hasta Riaño, que permite una mayor seguridad vial en el propio municipio de Guardo. Vamos a evitar que un gran número de vehículos pesados atraviesen el municipio de Guardo y que puedan hacer uso de esa variante. Un viaducto que, como veis, comenzó sus obras hace ya unos años y que ahora vamos a ver finalizado y que va a ser un viaducto récord para nuestras carreteras de titularidad autonómica. Estamos hablando de un viaducto que va a tener más de 880 metros de longitud y que en algunos puntos va a tener una luz superior, una altura superior a los 75 metros, lo que va a conferir que dentro de esta tipología sea de los mayores de España y desde luego que dentro de los de la titularidad autonómica va a ser de los mayores en cuanto a longitud y altura. Y de esta manera conseguimos ese objetivo de apostar por nuestro patrimonio viario, de apostar por esta comarca, por Guardo y por todos los municipios que se van a beneficiar y seguimos con nuestros objetivos de cumplir todo aquello que nos hemos comprometido el presidente y el resto de consejeros al inicio de la legislatura. Yo abordé en esa comparecencia que comenzaríamos con este estudio, con estos proyectos de Guardo y hoy les puedo anunciar que lo vamos a ejecutar y que de aquí a que finalice esta primavera saldrá la licitación estas obras.